PINIÑENTO Conozco bien a la diva Y de los pipazos que se mete Si no fue en Sanbeca tal vez Quizás se lo pego en el oriente Tengo la capacidad Sin que me hables entenderte Yo se lo que trae tu mente Que eres un pipazo urgente Es un secreto Que el Nachi ni la diva Son PINIÑENTO Nunca se han bañado en la vida Es un secreto Que el Nachi ni la diva Son PINIÑENTO Nunca se han bañado El Nachi siempre fuma gratis Se mete papel por el hoyo La diva también fuma gratis Con los regalos de TikTok El Nachi fuma tanto Que se pone en juego La diva es camión Anda más fuerte que el metro La pipa en la mano En cualquier momento Nati Nati Es un secreto Que el Nachi ni la diva Son PINIÑENTO Nunca se han bañado en la vida Es un secreto Es un secreto Que el Nachi y la diva Son PINIÑENTO Nunca se han bañado en la vida Es un secreto